Hola chicos y chicas, soy Sandy Hoy día voy a usar esta paletita de NYX Y este maquillaje que me habían pedido en el video que hice Resenia de Colourpop En el video de la receta de Colourpop Hoy voy a usar esta paleta de NYX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!